La Red Unión Emprende surge con el objetivo de desarrollar las competencias emprendedoras en toda la universidad, abarcando distintos ejes que tienen que ver con los docentes, los emprendedores, el trabajo con los estudiantes. Y uno de los objetivos más ambiciosos también es poder unificar acciones concretas en todas las facultades de la universidad. La pregunta que nos hacemos es qué herramientas tenemos que darle a nuestros estudiantes para el mundo que viene, y están mucho más ligadas a las competencias de los emprendedores, trabajo en equipo, liderazgo, por ahí herramientas que la universidad tradicionalmente no las da y por eso es que nos reunimos. En principio se plantean para esta reunión un diagnóstico que tiene que ver con la foto actual de la facultad con respecto a cantidad de egresados, el perfil, qué hacen los egresados de las distintas facultades de la universidad, inclusive los antecedentes con respecto al desarrollo de competencia. En las sucesivas reuniones se va a realizar un plan de acción en conjunto, que si bien el plan va a ser uno solo, puede tener acciones en cada una de las facultades o inclusive con dos o tres facultades que se asocien para realizar alguna acción concreta. El propósito es que este plan se desarrolle en tres años, que sea colaborativo y que tenga también un sistema de medición del impacto de la implementación de estas acciones. Mi disertación es reflexionar sobre cómo puede incidir la universidad en tomar como tarea propia el desarrollo de las competencias emprendedoras de los estudiantes de todas sus carreras. En un contexto económico en donde efectivamente la necesidad de la generación de nuevas organizaciones y nuevas empresas marca una tendencia, las universidades se ven obligadas a ayornarse y a pensar de una manera novedosa, una manera no habitual, de qué manera promover o capacitar también para que efectivamente sus estudiantes puedan recorrer el camino de crear una organización o empresa y que efectivamente hagan de esa manera su aporte a las comunidades en las cuales viven y no solo a partir de emplearse en empresas existentes. Nunca se había logrado esto en la facultad, así creemos que en los años que vienen se van a ver muchísimos frutos de este trabajo estratégico, ¿no? Porque no es de corto plazo, sino es de mediano y de largo plazo.